Elementos de la policía judicial aseguraron la noche de este lunes un total de cinco cajas fuertes que fueron abandonadas en un camino de terracería ubicado en la supermanzana 311 detrás del fraccionamiento Cumbres. Según información de la corporación, una llamada al 066 alertó a las autoridades acerca de este hecho y de inmediato se trasladaron a un costado del colegio Duny ubicado en la zona de la colonia Álamos. Al llegar los agentes encontraron las cinco cajas de seguridad de tamaño mediano, cuatro de ellas son de la misma marca. Ante esta situación, un agente del Ministerio Público fue llamado al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias necesarias para trasladar las cajas a la Procuraduría de Justicia. La policía judicial investiga la procedencia de estas cajas de seguridad y la relación que guardan entre sí, pues incluso podrían estar involucrados personal que desde un principio las instaló y también necesitan identificar de qué lugares fueron sustraídas. Con imágenes de Ricardo Vallejo, para Notivision, David Valladolid.